¿Se acerca la vuelta de Messi? Desde hace un mes que el 10 no juega por su lesión ligamentaria en el tobillo y está cada día más cerca de volver a entrenarse con el Inter Miami. El periodista Leo Paradiso reveló que el Astro quiere jugar sí o sí las eliminatorias de septiembre contra Chile y Colombia. Por eso su idea es probarse al menos un par de partidos antes con las garzas. Lo ideal sería estar ante Cincinnati el 24 de agosto, pero si eso no es posible podría hacerlo ante Chicago Fire el 31. ¿Llegará con ritmo a los partidos de la selección? Los leemos. Ante la duda, en la Copa Asiática Sub-17 ya hay un Messi convocado. Pero tranquilos, a ver, no estamos hablando del argentino, sino del futbolista de 16 años, Lionel Messi Al-Fakri, quien fue citado por Indonesia. Parece que sus padres son fanáticos del campeón del mundo o no. Oigan, por cierto, cracks, Hendrik volvió a ser criticado en las redes por haber armado su jugador ideal y no poner ninguna cualidad del rosarino. Véanlo y cuéntenos qué les parece. ¿Piedad derecho? ¿Varijal? ¿Piedad izquierdo? ¿Carda? ¿Velocidad? ¿Killard? ¿Pase? ¿Cross? ¿Fuerza? ¿Puchiquet? ¿Definición? ¿Pos Rodrigo? ¿Regate? Bueno, no lo sé. ¿Para tú quién? ¿Neymar? Sí. ¿Neymar? Sí. ¿Y peinado? Cristiano. Cristiano. Le preguntaron a Ardis Abea, capitán de los All Blacks, por qué seguía a Messi en Instagram y esto dijo? ¿Tú seguís a Leo Messi en Instagram, verdad? ¿Tú gustas el fútbol? ¿O no tanto? Sí, me encanta jugar a Cis. Ok. Sí. Me encanta. Según el periodista Fernando Cis, Lionel Scaloni retomó las conversaciones con Pablo Dybala luego de la consagración en la Copa América y tiene en mente citarlo para la fecha de eliminatorias de septiembre. Como sabemos, su nivel no ha variado desde que fue borrado de la lista en la Copa. Entonces, ¿por qué se perdió el certamen? ¿Habrá ocurrido un problema entre el futbolista y el entrenador? Dejen sus teorías en los comentarios. ¿Extrañarán a Julián en el City? ¿Qué piensan? Por lo pronto se hizo viral un video donde Manuela Kanji explicaba por qué elegía a la araña para su selección por sobre todo sus compañeros del Manchester. Escuchen lo que dijo el suizo y cuéntenos si coinciden con él. Según el periodista Moi Orens, el Atlético de Madrid hará oficial la llegada del ex-River este próximo lunes luego de que se haga la revisión media. Volviendo a la Premier, el periodista Gary Jacob reveló que a pesar de los incidentes ocurridos por la polémica canción, Enzo Fernández será uno de los capitanes del Chelsea en esta temporada. Recordemos que ante el América y el Real Madrid ya ha lucido la cinta de Capitán. Volviendo al tema de la canción, Carlos Larroca Sánchez habló con el periodista Hugo Balazona y salió a defender al mediocampista. Fue un movimiento que se armó, pero estoy segurísimo que Enzo se iba súper bien con todo el mundo. Seguro. Este no es un país racista. No, o sea, entonces tú vas y no puedes decir esto, si somos amigos. Claro. Exactamente, somos amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces entramos juntos y le decís, ¿cómo vas a decir eso? Vas y lo pones en... En Crosi. Ah. Me pareció más grave lo que hizo él que lo que hizo él. ¿Coinciden con el colombiano? Déjenlo en los comentarios. Nos quedamos en Inglaterra pero para hablar del amistoso que Southampton y Lazio empataron 1 a 1. En la primera parte de Tati Castellanos hizo un gol a los Zlatan para igualar el partido, pero todo explotó en el complemento. Charlie Alcaraz fue a protestar una infracción, los jugadores de la Lazio le dijeron algo y el ex Racing terminó las trompadas con Alessio Romagnoli. Obviamente, ambos fueron expulsados. ¿Qué le habrá dicho para que reaccione así? Lisandro Martínez y Alejandro Garnaccio entrenaron por primera vez en Manchester luego de las vacaciones y Eric Ten Hag les hizo un reconocimiento por haber obtenido la Copa América. Por su parte, Gonzalo Montiel y el huevo Acuña volvieron a entrenar con el Sevilla y fueron felicitados por todo el plantel. Cabe destacar que el lateral derecho no será tenido en cuenta por el equipo andaluz y aún no conoce dónde jugar esta temporada. El que sí ya conoce su nuevo destino es Facundo Bonanotte. El medio punta del Brighton jugará en el Leicester a préstamo por un año y sin opción de compra. Por otro lado, en el amistoso que el Inter perdió por 2 a 0 ante la litija del Monza, muchos hinchas Nerazzurri silbaron al Tucu Correa cuando fue cambiado en la segunda parte. Está claro que en Italia no lo quieren. ¿Dónde está su futuro? En medio de la presentación de Sebastián Becacés en la selección ecuatoriana, citaron a Spiderman para dar un ejemplo. Vean la reacción del argentino. Quiero citar una frase que dice el gran Spiderman. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, profe. ¿Qué significa para usted en lo personal este nuevo desafío? Bueno, es una responsabilidad hermosa en realidad, ¿no? Qué linda responsabilidad de poder trabajar para el sueño de un país. Malas noticias para River. Miguel Ángel Borja sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y salvo un milagro, se perdería el partido de ida ante Talleres por la Copa Libertadores. Para suerte, Gallardo Facundo Colidio está en la etapa final de su recuperación y podría estar disponible para este duelo de la próxima semana. ¿Quién debe reemplazarlo? ¿Colidio o Vareiro? Queremos saber sus opiniones. Según el periodista Germán García Groba, los dirigentes creen que mañana llegará Maximes al país, mientras que Fabricio Augustos superó hoy la revisión médica y en las próximas horas firmará su contrato. Por su parte, Talleres informó a través de un comunicado que aún no hay acuerdo con el Nottingham Forest y volverán a tener en cuenta Ramón Sousa para el duelo de Copa. Igualmente, el entorno del paraguayo confía en que esto se resolverá y en los próximos días se hará oficial su transferencia rumbo a la Premier. Después de lo que pasó en la fase anterior de la Copa Sudamericana, donde por enviar tarde la lista no pudieron jugar los refuerzos, Boca entregó a la Conmebol la nómina para enfrentar al Cruzeiro con 48 horas de anticipación. Sus cinco cambios son Medel, Milton Jiménez, Brian Aguirre, Belmonte, Martegani, Porbuyaude, Benedetto, Román Rodríguez, Langoni y Campuzano. Por su parte, Nacho Miramont quedó fuera debido a que todavía no firmó su contrato. La buena noticia es que por el momento Aaron Anselmino no cuenta como cupo y permanece disponible para el entrenador. Esto se debe a que a pesar de ser presentado oficialmente en el Chelsea, aún no llegaron los papeles oficiales de la compra. Según el periodista Damián Villagra, Marcos Rojo tiene una lesión muscular y podría perderse los octavos de final. De confirmarse por el Genese, sería su cuarto desgarro en el último año. ¿Qué opinan al respecto? Cracks, no olviden suscribirse al canal para estar bien informados de todo lo que pasa y también activen la campanita. No se olviden sin dejarnos sus comentarios y también déjenos su like y si quieren seguir viendo más, por acá les dejamos más videos para que también vayan a checarlos.